Un saludo especial a Sur TV, hoy estamos en el barrio Las Margaritas, estamos entregando una cancha más en la comuna número 2, pero también estamos entregando el parque infantil a los niños, un gimnasio al aire libre, una inversión superior a los 1.600 millones de pesos con un diseño espectacular, una cubierta en doble altura con toda la pintura para el goce y disfrute de la comunidad itahuiseña, del barrio Las Margaritas, de la comuna número 2 y eso es lo que estamos haciendo, interviniendo todos los escenarios deportivos, nos estamos anotando al tema de juegos, del servidor público, estamos con los intercolegiados, acciones comunales y por último este año Itahuí, sede de los departamentales, por eso todos estos escenarios son para eso, para que los disfrutemos, para el deporte, para la familia, seguimos cumpliendo la comunidad itahuiseña. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad, la fiesta número 31 de la industria, el comercio y la cultura, empiezan el lunes en Santa María, Carrera 52 con calle 77, vamos a tener artistas nacionales, internacionales, pero sobre todo muchos artistas itahuiseños, aquellos que ganaron los festivales de la canción en Itahuí serán los teloneros en los diferentes escenarios, en el Parque del Artista, jueves, viernes, sábado y domingo tendremos unos shows artísticos muy importantes, el martes inauguramos ese gran Centro Cultural Caribe, tendremos también eventos en el Parque de las Chimeneas, Parque Principal, Obrero Brasil, Parque de Itaires, en los diferentes barrios, una granja para nuestros niños, cine para los niños, muchas actividades y estamos priorizando a esas comunidades, a los bomberitos, a los de la policía cívica, a los niños de los diferentes centros, de los CDI, a las personas en situación de discapacidad, diferentes temas, porque queremos ser una administración incluyente y trayendo a todas las comunidades a estos eventos, no hay boletas, no hay manillas en los escenarios que vamos a estar en el Parque del Artista, Principal, Obrero, van a estar abiertos para toda la comunidad y eso es lo que queremos, disfrutar todos. Un saludo para todos los que ven Sur TV y seguimos trabajando, cumpliéndole a Itahuí, Ciudad de Oportunidades.